La entrevista La entrevista Es una aspiración personal sometida desde luego a las reglas y a los procesos de negociación y de acuerdo que deberán de llevarse a cabo Pero yo aporto ahí mi propia biografía política, una apuesta permanente de trabajo, de congruencia, de honestidad Y de ver a la política como un instrumento de la transformación de la sociedad Yo siempre he trabajado en torno de eso y la aporto en este momento a la disposición de mi partido Me llama la atención, mi querido Samuel, este repentino lanzamiento que tiene Yo no sé si fue en algún momento forzado o verdaderamente aspiras a esto Porque con los que hay no se ven condiciones de estabilidad y le siguen echando leña al fuego Bueno, yo nunca seré un factor de inestabilidad El hecho de que yo participe y marque esta aspiración No significa que apuesto a la crisis, a la anarquía o al proceso Yo soy un hombre de acuerdos Lo he demostrado permanentemente Y el hecho de que se incorpore mi nombre, mi aspiración De ninguna manera pretende que se desquicie el esquema de candidatos Yo pretendo enriquecer, ¿verdad? En una alternativa, en una postura que es la personal Además reconociendo a los demás actores Este, Olo, yo no soy una persona que parte ahorita de la idea De que hay que desconocer o descalificar o atacar a quienes están haciendo un trabajo político Creo que enriquece al partido en que ahorita haya distintas opciones Todos ellos con trayectorias, con opciones, con posibilidades Y, bueno, pues finalmente llegará este camino de conciliación y de acuerdo Y la propuesta de un servidor, pues es precisamente incorporar, enriquecer Y, pues, atenerme a los procesos de negociación de mi partido Pero no busca generar ni por mucho, ¿verdad? Una situación anárquica o de desquiciamiento, ¿no? Yo considero tener los argumentos, tener la trayectoria, tener el trabajo Y, bueno, pues la pongo a la disposición de quien debe de calificarla Pues que es la militancia partidista, ¿no? Porque, pues si yo me califico a mí mismo, pues creo que no es un buen método, ¿no? Pero sí, la pongo a disposición Yo he estado trabajando permanentemente, he tratado de enriquecer mi presencia Pues en el Estado, en el trabajo político, ahora a través del sector ¿Verdad? Este... con un trabajo muy empeñoso Yo lo que puedo manifestar, pues es trabajo político Es entrega, es pasión política Y disposición para, pues, construir resultados Es lo que yo puedo aportar, lo hago, pues ahora sí con la frente en alto, abierto Y no veo por qué una alternativa de esa naturaleza pueda inhibirse O deba inhibirse, o pueda generar una situación que genere hostilidad o conflicto Dentro del proceso de la negociación No lo considero así Yo nunca apostaré a generar un conflicto dentro del partido Yo soy de los que considero que hay intereses superiores a los nuestros ¿Verdad? A los personales Y que son los mismos de la institución Creo que el debate que está actualmente en el PRI Después de nuestra derrota del 2000 Es cómo institucionalizarnos Cómo no ser un partido de grupos, de personas Sino cómo lograr que los intereses del partido Superiores a los de cada uno, pues, normen y orienten Pero, pues, los actores políticos tenemos el derecho ¿Verdad? Y casi la obligación de mostrar nuestras aspiraciones, ¿no? Y eso es lo que yo hago Pues, con plena responsabilidad Me siento enriquecido con el trabajo que he hecho En estos últimos años y meses Me ha ido bien en el trabajo político Me siento fortalecido Esta determinación se da también, Eolo Porque varias gentes, digamos Al interior del Estado me han pedido que lo haga Pues, tuve una reflexión al respecto Y lo estoy presentando Yo lo he dicho públicamente, mi querido Samuel Yo coincido con tu forma de ser De actuar, de conducirte Creo que si en la política hubiera Más gente como tú Gente decente, gente de trabajo De principios Estaríamos hablando de otro país Lo que no acabo de entender Es que en la política real Perdóname la expresión El cochinero que traen todos los partidos ¿Cómo lograr que una propuesta valiosa como la tuya Pueda caber? Y te lo planteo porque Para ubicarnos en el PRI Es muy llamativo Que el dirigente de tu partido Quien lleva la conducción Y debe ser imparcial Pues es un aspirante, ¿no? Eso ya desde ahí vuelve loco Todo el proceso Y traes a cualquier cantidad de actores Que de la noche a la mañana se les ocurrió Que ya les toca Entonces, ¿cómo lograr conciliar estos intereses? ¿Cómo lograr esta estabilidad Que requiere un partido En este caso el PRI Para llegar sólido A un proceso electoral? Bueno, mira Es una pregunta Ahora sí que no da la que haces Yo no tengo una respuesta así única Pero sí creo que hay pistas Que nos dan la posibilidad De cómo ordenar este proceso Uno de ellos EOLO Es que nos afirmemos como un partido nacional Es decir, en la medida De que el PRI sea de Morelos Sea un PRI aislado Sea un PRI feudalizado En esa medida tenemos Además Riesgos De caer en confrontaciones En visiones muy excluyentes Etcétera, ¿no? En la medida en que nos afirmemos Como un partido nacional Que tiene una expresión local Y que tiene desde luego Su especificidad local Pero que tenemos Digamos En nuestras líneas de conducción Y de gobernabilidad Desde lo nacional Yo creo que vamos a poder Mejorar este Los mecanismos de acuerdo Y de conciliación Te pongo un ejemplo Sobre esto O lo muy Sencillo, ¿no? Es como el tener Un invitado a la casa A lo mejor Yo acostumbro Desayunar sin camisa Y decirle de malas palabras A mis hijos Pero si te invito A desayunar a ti Pues les voy a pedir A todos que se comporten bien ¿No? Entonces Yo creo que la política También es socialización Es la posibilidad De llegar a acuerdos En la medida Que nosotros seamos Pretendamos ser un partido Atípico Un partido Estrictamente local Sin una comunicación nacional Creo que vamos a entrar En problemas Yo cuando Tomé protesta Como líder Del sector popular De alguna manera Eso le dije A Emilio Gamboa Le dije No nos dejen solos Por favor Visítenos Tenemos que afirmarnos Como ese partido nacional Que tiene La necesidad De socializar Civilizar Los acuerdos políticos Dar cause A la discusión interna Respetuosa Pero enérgica ¿Verdad? Para construir soluciones Y además Una etapa muy importante Olo Y también eso me anima A mí a participar Y eso fue lo que me dijeron Es una crisis brutal De los partidos Y de las figuras políticas Y yo creo que hay que apostar También en este momento Y creo que es un reclamo También de la sociedad El de actuar Bajo los principios De la ética política Recuperar una política Que sirva a la transformación Y no solamente Que sea Una instancia Servil A los intereses Que dominan Y yo si creo En esa política Yo si me inscribo En ese proyecto Y pues me pongo A las órdenes ¿Verdad? Creo que Puedo aportar Estoy listo Estoy comprometido Es mi pasión De vida La política Esto me he dedicado Toda la vida No es que Se me haya ocurrido Un día Después de una noche Y un sueño ¿No? Sino que Pues yo he dedicado Prácticamente Pues más de 30 años A la política He estado En distintos Digamos Modalidades Del ejercicio De la política He sido Desde asesor He sido Legislador He sido Ya activista He sido Organizador Y bueno Creo que En todos estos Ámbitos He dado Buenas Notas Como asesor Como gente Que ha participado En el pensar La política Pues cumplí Fue Una entrega Pues Convencido 10 años De hacer esto Y me ha tocado Ser legislador He calificado Como legislador He sido Subcoordinador De grupo parlamentario He sido secretario De la gran comisión He presentado iniciativas He participado En el debate Político Soy un organizador Ahora de un sector Popular Que independientemente De mi aspiración Yo me comprometo A tener un sector Popular Que cumpla El partido Y que le aporte A nuestro candidato A la presidencia De la república Al candidato Gobernador Y demás candidatos Una estructura fuerte Fuerte para la interlocución Con la sociedad Y representarla El grueso Es Ph Etso Al divino El público El per appetito Decide Son Otra T Fabi De De Mul ern B N red Est Gracias.